Te ibas a encontrar contenta al recibir Pero no, pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedo decirte Tú que creías, tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves, no es tan sencillo Tú que creías, tú que creías Que como yo había muchas Que ese amor me he regalado Pues ya ves equivocado Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar contenta al recibirte Pero no, pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedo decirte Tú que creías, tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves, no es tan sencillo Tú que creías, tú que creías Que como yo había muchas Escucha, es mi amor Ni regalado Tú ese amor es que equivocado Tú que creías, tú que creías